Vamos a avanzar en el último paso para lograr la aprobación definitiva del Parque Nacional Ensenus. La verdad que es un hecho totalmente trascendental para nuestra provincia, que piensa no solamente en las actuales generaciones, sino también en las generaciones futuras. Estamos hablando del quinto lago salino más grande del mundo, que tiene una biodiversidad totalmente enorme, que es único en su tipo, por la característica que reúne, con una extensión de más de 660.000 hectáreas, convirtiéndolo en uno de los más grandes de nuestra Argentina, que se va a convertir en patrimonio no solamente de los cordobeses, sino de la Argentina y de toda la humanidad.